Bienvenidos a una nueva edición del noticiero en español de Español con María. Estas son las noticias de hoy. Apple presenta 117 emojis que podrán usarse este año. La empresa de tecnología anunció que los usuarios de su sistema operativo muy pronto podrán estrenar 117 emojis usándolos en los diferentes mensajes de texto. La lista de nuevos emojis está compuesta por 62 objetos completamente nuevos y 55 variantes en género, color y tono de piel. Entre los nuevos emojis se encuentran animales como un gato negro, un mamut, un oso polar y comida como arándanos, aceitunas y pimientos. Los nuevos emojis de Apple llegarán con el lanzamiento de sus nuevos sistemas operativos iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur. Android también anunció la llegada de los mismos emojis para los usuarios de su nuevo sistema operativo Android 11. Desmantelan a red de explotación de mujeres colombianas en Francia. Una pareja franco-brasileña sospechosa de haber forzado a prostituirse a una treintena de jóvenes mujeres colombianas ha sido recientemente detenida por la policía de Francia. Hay sospechas de que esta pareja está relacionada con una red de proxenetas con sede en España. Esta red convencía a jóvenes colombianas de mudarse a España para trabajar en otro tipo de negocios y cuando llegaban al país ibérico las obligaban a prostituirse. Esta red se encarga de todos los detalles, desde la promoción de los servicios sexuales consiguiendo clientes en Francia hasta la trata de personas para prostituirlas. Todas las víctimas de la red son colombianas y la policía han cautado material informático y tarjetas prepago donde las mujeres colombianas tenían que depositar el 50 por ciento de sus ingresos a esta pareja de proxenetas. Una de las víctimas colombianas fue interrogada por la policía y ella afirmó que le habían prometido empleo en una residencia para adultos mayores en España. Cuando llegó al país, le entregaron una factura del viaje que debía pagar prostituyéndose. Recuerden que en Español con María ustedes también son los periodistas. Pueden compartir con nosotros una noticia que suceda en su ciudad o en su país y compartirla con nosotros en un vídeo. El día de hoy tenemos a nuestro corresponsal especiales Madrid que tiene una noticia para todos nosotros. Científico español alerta a la Organización Mundial de la Salud. El coronavirus se expande por el aire durante tres horas y a varios metros de distancia. El científico Javier Querol es uno de los 239 investigadores que han insistido a la Organización Mundial de la Salud que el coronavirus se tramite horas después de que una persona infectada estornude o tosa y a varios metros en el lugar donde lo hace. Menciona que existen evidencias que eso es posible. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad afirmaban que el coronavirus se propagaba por esas primeras gotas que un enfermo expulsa al torcer o estornudar. La Organización Mundial de la Salud defiende que la transmisión del virus en el aire es posible solo en lugares donde se producen varios soles como UCI o salas de reanimación. El científico español nos recomienda que para prevenir contagios en espacios cerrados es necesario el uso de mascarillas y la máxima ventilación posible, además de usar gel desinfectante. Soy César Mongrú y les hablé desde Madrid, España. Muchas gracias César y todos los que quieran compartir sus noticias pueden escribir a hola arroba espanolconmaria.com y ahí yo les daré las instrucciones. Y la música colombiana sigue dando de qué hablar en el mundo. Hoy tenemos tres estrenos musicales que les recomendamos. El primer éxito musical se trata de, ay Dios mío, la nueva canción del artista Karol G. Muchos conocieron a la artista colombiana Karol G por su éxito Tusa, que cantó junto a Nicki Minaj. Tusa se ha vuelto hasta ahora la canción más escuchada del 2020, pero la artista colombiana le apuesta a que, ay Dios mío, siga los pasos de su último éxito. El segundo estreno musical que les recomiendo es Replay, una canción hecha en colaboración entre el rapero San Andresano Yigidrama y los músicos amarios Lalo Eurat y Gera Music. En este momento Replay está siendo una de las canciones más escuchadas en Colombia. El último estreno musical que les recomiendo es Agua de J Balvin. Agua es el tema de la nueva película de Bob Esponja y el colombiano fue el encargado de compartirla con el mundo. Como dato curioso les cuento que Agua tiene su propio videoclip y que este videoclip fue grabado en la casa de J Balvin durante este periodo de cuarentena, utilizando distintos recursos para hacer lo posible. Vale la pena resaltar que en los últimos años Colombia se ha vuelto una potencia de la música y es el principal exportador de música de América Latina. Por último quiero contarles que viene la temporada de super descuentos en Español con María. Dentro de muy pocos días es mi cumpleaños número 28 y yo quiero celebrarlo con ustedes, por eso a partir de hoy y hasta el 31 de julio van a encontrar en todos los cursos de Español con María paquetes de clases y paquetes de salas de conversación un 28% de descuento. Cuando se inscriben en los cursos de Español con María tienen acceso de por vida y los paquetes de clases y de salas de conversación pueden redimirlos a lo largo de un año. Así que aprovechen este descuento y mejoren su nivel de Español. Estas fueron todas las noticias de hoy, nos vemos la próxima semana en una nueva edición. Hasta luego.